Hola como están, espero que estén bien. En esta ocasión les traigo un video de las nuevas figuras, que son la Wave 8 de Voyagers, las cuales son, Mixmaster Studios Series 53, de Transformers La Venganza de los Caídos, y Megatron Studios Series 53 de Transformers 2007. Empecemos con Mixmaster. Aquí tenemos a la figura, y en su modo alterno se ve bastante bien, y muy parecido al de la película, desde el moldeado y la aplicación de pintura que es muy buena, aunque le falta el logo de Cepticon que tiene en la revolvedora. En la parte delantera del vehículo podemos ver las letras de este que es un vehículo MAC, y el símbolo de Cepticon en el cofre, un detalle que mejora la figura. A pesar de que adentro está la cabeza de Devastator. Los neumáticos y rines de la misma lucen bastante bien, además de que este puede rodar. Por debajo de la figura el camión está bien, lo único visible son la cabeza y las manos de Mixmaster, por la parte trasera tiene bastante detalle y moldeado. Ahora continuamos con Megatron, que en mi opinión es la mejor figura de Transformers Studio Series, este en modo robot cuenta con buena cantidad de masa, buen esculpido de cuerpo, no tiene mochila, una buena cabeza, y lo mejor de todo que es la pintura metálica, se ve increíble, y más junto a otras figuras como estas. Y en modo jet es bastante grande, luce muy bien, la transformación es algo sencilla pero entretenida, y se ve casi como en Transformers 2007 cuando escapa del sector 7. Sin más, aquí termina el video, espero que les haya gustado, y si fue así suscribanse, que es gratis, nos vemos en el próximo video.